Una cumbia rastradona para todos ustedes Dedicada a las más perdidas de las mujeres que se encuentran aquí esta noche You know who you are Maestro Patrick Kelly, one of the time carnal Cumbia! Cumbia! Una cotecheira, una cotecheira, una coteche de mucha querida Lleva tu corazón, volva tu corazón y volva tu corazón Triste metiendo tu cuerpo ¡Dame, papá! ¡Hey! 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 Y entonces es mi reina, hay barco de barajada Hay barco de rayana, a lo que se da con la No llame con el rico, no me pongo que alianza ¿A poco crees que alguien dice que me pongo bien? Cumbia! Cumbia! ¡Hey! 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 Un amor sincero nunca como triste Si muchas heridas llevas tu corazón Hoy vas por la calle llorando muy triste Se desviendo tu cuerpo, el desprezo sol ¡Hey! 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 Y entonces se desvivida, calca su honesta душa El pueblo se Antaloca y el énfile del hijo Jamal con trails alta, stattq free de silk Perdido el mal, perdido el cuerpo y el corazon Cantinas, cantinas, dinero del amor Cantinas, cantinas, el cuerpo y el corazón Cantinas, cantinas, dinero del amor ¡Échame! ¡Échame Juanita el tronco aquí! ¡Échame Juanita el tronco aquí! ¡Échame Juanita el tronco aquí! ¡Échame Juanita el tronco! ¡Pick it up, pick it up!